¿Qué escuchas? ¿Qué cantas? Lo que tiene que quedar claro que acá no es tampoco una defensa, sino que en realidad se inició un proceso. El compañero Raúl Sendik se presentó ante el Tribunal de Conducta Política. La institucionalidad del Frente Amplio desarrolló el mecanismo y puso en funcionamiento el mecanismo que tiene para juzgar la conducta ética de sus militantes. Y en este momento estaba juzgando la conducta ética de un compañero integrante del gobierno y nada menos que el vicepresidente de la República. Ese proceso se dio, ese informe estuvo, ese informe no fue conocido durante un tiempo y eso sí, quizás al estar como esa cuestión de misterio y de qué diría el informe y sometidos a cuestiones de posibles filtraciones, ahí sí se generó quizás un proceso con un poco más de nervio e incertidumbre que a los compañeros nos traía un poco de no decir, bueno, ¿cómo vamos a seguir con esto? Pero en realidad se dieron los mecanismos, se procesaron las discusiones y se generó una respuesta en unidad, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Qué escuchas? ¿Qué cantas?